Bueno gente de YouTube, en este video vamos a hacer algo bastante interesante Y es que si vamos a robar wins en Arsenal, ¿a qué me refiero con esto? Es que vamos a unirnos a partidas ya empezadas donde ya uno ya vaya a ganar o quizá esté ganando Y por ejemplo si alguien está en 15 kills y ya está ganando la partida Pues ve uno y gano la partida en vez de él, así que bueno eso va a estar bastante interesante Yo hice un video así, les recomiendo verlo aunque es bastante antiguo Y vi que la verdad les gustó bastante este video, así que bueno vamos a empezar con este video Vamos a ver qué tal va y bueno empecemos con este video que la verdad va a estar bastante divertido gente Ok gente ya tiene 18 kills el primer puesto de este server, así que bueno vamos a ponernos a dejar, ¿ok? Uy 19, a ver 19, ya, 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 ahora sí ya nos tenemos que unir rápido Ok amigo, ese aim, ese aim, increíble Ay por dios, bueno al menos me hice una asistencia Amigo, por favor alguien haga, ah por fin me dieron la kill, me dieron la kill, ok What, ahí está ¿Qué? ¿Qué? Ok, me dieron alto headshot ahí Uh, buenísima Uy, ese headshot Otro headshot Ok Uy, había, había uno ahí Oh, me gusta, me gusta esos headshots Uy, esos headshots, esos headshots amigo Ok, ya le estoy ganando Ahí está, apareció ahí Ah, pensaba que había uno también ahí Oh, bueno, bueno, bueno GG Eh, remontamos bastante bien la partida, así que bueno vamos a por otra partida, ok Bueno gente, acabo de encontrar otra partida en playa con una persona en primer puesto con 18 kills 19, ok, ok, ya, me uno, me uno, ok Y bueno, vamos a ver si podemos remontar esta partida Ah, ok, ok Nivel 322 es el primer puesto Creo que, creo que vamos a tener que ponernos un poco tryhers acá Ok, me gustó ese headshot con la saco 85 8 kills ya Uy, acá ya se ponearon Nah, me robaron la kill Uh, que buena, que buena Matamos al primer puesto y ya lo estamos dominando Ok Ok Vi a alguien acá No, no te escapes, oye, no te escapes Bueno What, de dónde me están disparando Se me acabó las balas justo, no Ala, acá están todos los rojos, ¿qué es esto? Ok, ya estamos alcanzando a Leoncita Ok Ok, ok, ok Muy buenas kills Bueno, ya le estamos ganando por un montón Así que Creo que esta win ya está asegurada A menos que empiece a fallar con la pistola orada Gracias pistola orada Ya, ok GG GG, buena partida Buena partida Otra win remontada Así que bueno, vamos por otra partida Bueno gente Me he unido a un servidor con Un primer puesto con 15 kills Así que bueno, vamos a ver si podemos remontar Así que bueno, nos unimos Y vamos a tener que ponernos Pro dos porque la verdad Están haciéndose bastantes kills, ¿ok? No ¿What? ¿Spawnieron ahí? Momentos spawn kill Gonzaxxd, hola, hola, ¿qué tal? Arsenaldeb Saludos para él Ok, 19 kills Vamos Uh, que buen headshot Ok, ya, 27 kills 27 kills Vamos muy bien Ahí está Amigos, se está acercando uno de mi equipo Tiene 27 kills No, 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 no No, amigo, no 29 kills 30, amigo, 30 No, amigo, me están quitando las kills No, amigo, 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 amigo A ver, a ver, a ver 30 kills ya tiene Ok, tengo que Ok, ok, ok Bien, 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 bien Bien, gente Pudimos remontar esta partida Qué épico, gente Bueno, gente Me acabo de unir a una partida De automáticas y matices Así que, bueno Vamos a ver cómo nos va Ya el primer puesto Tiene 15 kills Así que, bueno Vamos a ver si podemos remontarlo Ok 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 Ok, ya Estamos ya bastante remontando Soy Subgonzas Saludos, saludos a BaconXD Saludos a Pareciste en el video Amigo Amigo, qué rayos Le estaba dando todo el tiempo Y no, no me contaba las balas Bueno, bueno Ya estoy a punto de ganarle Al primer puesto Ahí está Ahí está Ahí está Amigo Matriz literal es puro spam Bueno, bueno, bueno Y bueno Amigo, por qué Por qué siempre fallo, gente Bueno GG GG Bueno, gente de YouTube Espero les haya gustado Mucho este video Si quieren una segunda parte Bueno, una segunda Bueno, creo que esta ya es la segunda Si quieren una tercera parte Pues dejen su like Tenemos una meta De unas De unos 700 O bueno 700 no Muy alto 600 likes Para este video Así que, bueno Deja tu like Si quieres una tercera parte También no te olvides De suscribirte Compartir este video Con todos tus amigos Me puedes apoyar mucho Volviéndote miembro Presionando el botón de unirse Ya sabes que podrás conseguir recompensas Como un 1v1 Pero ahora sí Sin nada más que decir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!